Martín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se puede decir de este partido? Un partido que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Después de que haber eliminado el miércoles. Bueno, había que mirar muchas partes emocionales del equipo y sobre todo, pues bueno, las maneras de rehacernos que habíamos también tratado durante estos dos días de entreno que también hemos tenido poca preparación de que en la formación teníamos que también evaluar adversidades mentales por la eliminación y yo creo que en ese sentido nos hemos mejorado muchísimo el jueves, la verdad que vinimos bastante frescos con el dolor, bueno, con el dolor de haber quedado eliminado pero ayer sí ya lo vi mucho mejor y hoy, bueno, han venido al partido centrados en lo que teníamos, en un campo que difícilmente se puede jugar a lo que a nosotros nos gusta mucho más con el balón y bueno, hemos tenido la tranquilidad de esperar las ocasiones y en la primera parte pues casi casi definir el partido. Después del varapalo que supuso esa eliminación, me imagino Raúl que era más psicológicamente que de juego y de física, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que al final tenemos que tocar todos los palos en la formación y era una de las cosas que habíamos programado desde el principio, ¿no? El saber pues llevar tipos de adversidades, el saber llevar cosas que menos nos gustan, el saber llevar palos como el del miércoles de quedar eliminados porque los chicos tenían, todos teníamos muchas ganas de estar en esa Final Four y eso también pues va dentro de eso, ¿no? Yo creo que dentro de lo malo de lo que nos pasó hay algo bueno que es el proceso de estos días, de resarcirnos de lo que había pasado y claro, si hubiésemos tenido fases ventajosas en cuanto a resultados que de momento son 21 jornadas, pasar a la Final Four quizás esta parte no la habíamos visto de los chicos en la formación y no hubiésemos sabido tratar este tema, ni siquiera ellos mismos auto-evaluarse, ¿no? Pero bueno, dentro de todo sabemos que el deporte es así sabemos que son las cosas que tienen que tocar y sobre todo aceptarlas y bueno, ahí se ha visto, ¿no? Y ha entrado otro equipo diferente, los chicos han estado muy bien quizás a lo mejor los últimos 20 minutos de la segunda parte pues bueno, hemos pecado de gustarnos mucho pero bueno, también había que tener autogestión y dejarlos que ellos gestionaran esos momentos porque dentro también te vienen los recuerdos del otro y el cansancio físico y mental que hemos tenido con el derby del Tenerife y el partido de la Almería ha sido muy grande y también había que dar un poquito de aire a ver lo que ellos apresaban, ¿no? Según el marcador y según lo que hemos visto mejor en la primera parte, más serio ustedes y más contundente, ¿no? Sí, bueno, al final en la primera parte te vas con cero tejas de descanso hacemos tres cambios para liberar un poco a Juan Meñecki y Marco y que entraran los otros compañeros y si es verdad que ya después en la segunda parte pues bueno, el apego, el cansancio se ha sumado ya toda la carga, ¿no? Eso es normal lo antinormal o no normal es que no hubiese pasado ese tipo de cosas porque si no estaríamos hablando de bestias y bueno, hay que aceptarlo y seguir trabajando ¿Cómo viste al rival, al Puerto Cruz? Pues mira, muy metido en su propio campo esperando errores en circulación nuestro con el punta arriba intentando descargar pero bueno, se habían encontrado con situaciones de que la línea de medios estaba muy lejos para trabajar esas transiciones y siempre trae que al final, como me decía el míster es difícil taparlos por dentro, taparlos por fuera porque la variabilidad que ha dado Tony, Eitor, por dentro y fuera han sido muy buenas con Johan y con Omar y después sumarse de segunda línea como se ha sumado Sánchez y mucho más Emilio que quizás ha picado muchísimo más en la zona pues se antoja difícil, ¿no? a todo eso, pues bueno, encima los goles llegan de situaciones en las que habíamos programado que ya nos había pasado en San Fernando de no picar espacios a las espaldas de la defensa sobre todo en bloque bajo pisar situaciones de área para crearles al equipo rival esa imprecisión de si tener que saltar o no tener que saltar y ahí hemos estado muy bien la verdad que en ese tema hemos recuperado esa esencia que no lo hicimos en San Fernando y que aquí hemos estado muy bien y bueno, ya después caminas con un 0-3 y lo que te comentaba antes de la segunda parte ¿El ambiente en el Peñón? Muy bueno, sí, es verdad que a medida que pasa el partido ya después en la segunda parte el partido se vuelve un poco porque el resultado sigue igual ellos no terminan de llegar a área rival el Puerto Cruz y entonces, pues bueno, se queda ahí pero la verdad que, y lo habíamos dicho si el partido va muy igualado aquí es difícil empezar a rascar puntos, ¿no? sobre todo porque la gente que viene y eso sí que hay que recalcarlo no es fácil, de momento, la situación que lleva el equipo durante toda la temporada y que aparezca mucha gente aquí, ¿no? encima creo que habíamos entendido que también esta tarde juega el equipo grande y van a hacer también una manifestación para que venga entonces, eso talabar eso es lo que hace fuerte al fútbol canario el llamamiento otra vez como nuestra propia afición le pasó con los 1.200 aficionados que entrenaron, que llegaron el miércoles y llenaron un anexo que hacía años que no se veía y creo que nos hace falta eso, ¿no? yo creo que debemos de hacer una manifestación los propios clubes, las propias federaciones de llenar otra vez los campos de buscar esa esencia porque necesitamos a la gente de fuera la cual al final al fútbol canario le va a producir un mayor desarrollo y mejor a raíz de esta categoría no sé cuántos títulos han ganado lo cierto es que va a ser un broche de oro en esta temporada sobre todo los instanciamientos que hay con los rivales más perseguidores de la tabla, ¿no? bueno, era algo que desde el principio queríamos trabajar muchísimo este año hemos cambiado ciertas cosas de programación con el equipo porque habíamos tenido el campeonato de ADEJA a la cuarta semana de pretemporada la cual los dos años anteriores no se habían producido por el tema del COVID y sabíamos que desde ahí teníamos que empezar a sumar muchísimas de las cosas adicional a esto se suma de que están todos involucrados están todos jugando minutos los chicos que vienen del B como Jesús el otro día pues hace un partido muy grande contra la Almería y eso hace que al final pues siga, siga subiendo y con todos mis respetos pues aparezcan las diferencias de puntos que han pasado, ¿no? porque no dejan nada, ¿no? dentro de todo, pues bueno es nuestro proyecto queremos llegar así hasta el final de año, de temporada y sobre todo, pues bueno ver lo que pasa si somos campeones y en caso de pues ir a la Liga de Campeones con la mayor de las preparaciones que ya el otro día, el miércoles pues nos ayuda muchísimo más aunque parezca que no a acercarnos a lo que se puede producir en ese tipo de eliminatorias, ¿no? Por último, ¿dónde está el techo de este equipo? yo, en los equipos en los que hemos estado en los equipos no hay techo, ¿no? yo creo que el techo se va haciendo pero nunca se puede parar, ¿no? hoy también habíamos dicho en la segunda parte que había cosas que no nos estaban gustando porque se estaban gustando mucho dentro y sí es verdad que dimos autonomía que el equipo hiciese que proyectase el sentimiento pero el techo está en lo que cuando ellos se quieran parar cuando se paren ya el techo se acaba ahí y yo creo que ahora mismo dentro del club bueno, hay una simbiosis muy grande sobre todo el otro día con el primer equipo creo que la unión que hacen los jugadores cuerpos técnicos, dirección deportiva del primer equipo con filiales ha sido muy buena creo que ese es el camino porque nos va a ayudar muchísimo más a proyectar a estos chicos y sobre todo esa cercanía ayuda a veces a correr a desplazarnos menos metros para conseguir ciertos objetivos, ¿no? ellos saben que están en una zona y en un club privilegiado no sabemos dónde vamos a estar el año que viene intentaremos que estén la mayor parte posible en continuista dentro del club entonces ya iremos viendo los proyectos y sobre todo iremos viendo el techo que se lo van a marcar cada uno individualmente y como grupo ahora sí por último ya las instalaciones el césped del peñón que muchos entradores lo han criticado y sobre todo la actuación arbitral ¿cómo lo ha visto? pues mira bien la actuación arbitral bien al final tampoco han habido muchas circunstancias en las que tuvieran que decidir bajo unos parámetros un poquito más altos y el tema del césped, ¿no? yo creo y esto es un llamamiento también a las autoridades de que necesitamos de que el fútbol sea mejor necesitamos que la gente venga al campo pero las instalaciones tienen que estar bien no digo, no sé por lo que pasa aquí no soy nadie para dar opinión de lo que está pasando aquí pero sí es verdad que la Liga División de Honor necesita una imagen y yo creo que entre todos podemos ayudar para que todo sea mucho mejor yo creo que ya la federación pues ha aglutinado en los modelos de competición con la Copa del Rey en clasificaciones de mitad de liga y demás creo que se ha sumado todo el unificar los balones que era algo muy importante dentro de la misma categoría pero ahora tenemos que también pues bueno hacer una ayuda que se presten más atenciones o mejores atenciones porque estar aquí en un sitio al lado de la playa en estas circunstancias geográficas que yo también he envenenado mucho en esta zona en Puerto de la Cruz se antoja muy bonita y bueno pues al final todo yo creo que tiene que ayudar y bueno al final si se pone atención seguramente que se logrará y es el camino para que luego se proyecte todo mucho mejor y al futbolista también le dé muchas más ganas de venir a hacer deporte y demás pues nada muchas gracias muchas gracias buen viaje